¿Cómo recargar el tóner con un kit de recarga de tóner para las impresoras HP Neverstop Laser 1000, MFP 1200 y HP Laser NS serie 1020, MFP 1005? Al encender la impresora y el indicador de nivel de tóner muestre un más uno o dos, y la luz de recarga esté encendida, sabrá que es hora de recargar el tóner con el kit de recarga de tóner. ¿Qué significan todos estos números en la pantalla? Si el indicador de nivel de tóner muestra un más uno, agregue un kit de recarga de tóner. Si muestra un más dos, agregue uno o dos kits. Si aparece un más dos y un símbolo de advertencia, significa que la impresora se ha quedado sin tóner y que debe agregar al menos un kit de recarga de tóner para seguir imprimiendo. Para abrir el paquete del kit de recarga de tóner, rompa la ranura y retire el kit. Es momento de agitar. Con la tapa hacia abajo, sostenga el kit y luego agítelo por diez segundos para aflojar el tóner. Cuando termine de agitarlo, retire el clip y la tapa. Si su impresora tiene un escáner, levante primero la tapa del escáner y luego gire la tapa del puerto de recarga. Inserte el kit en el puerto de recarga y luego gírelo a la derecha 180 grados hasta que se detenga. Aquí viene lo interesante. Con una mano sosteniendo la base del kit, empuje el émbolo hacia abajo hasta que haga clic. El indicador del nivel de tóner actualizará su estado a medida que la impresora se llene de tóner. No puede dejar el kit conectado, así que gírelo a la izquierda 180 grados para liberarlo y luego retírelo del puerto. Cierre la tapa del puerto de recarga girándola de nuevo en su lugar. Baje la tapa del escáner si está incluido. Y ahora puede seguir imprimiendo. Cierre la tapa del puerto de recarga.